Envigado, el rival del Deportivo Independiente de Medellín, eliminado hace rato de la Liga, pero llega con algo también importante para jugar. Nada más y nada menos que por la tabla del descenso. El conjunto naranja que viene de ganarle al Deportivo Cali depende de sí mismo para mantener la categoría. Sin embargo, una derrota lo pondrá a pensar en Patriotas y en Jaguares de Córdoba. La victoria de Envigado ante Cali y el empate de Jaguares en casa ante Alianza le permitirá al equipo naranja jugar el partido de esta noche sin pensar en lo que ocurra en los otros estadios de Colombia. La cantera de héroes depende de sí mismo para mantener la categoría y para alejar los fantasmas del descenso, por lo menos hasta el próximo año. Tenemos un grupo que ha venido remando, que ha venido trabajando fuerte, un grupo más reducido, que se ha entregado al básico por esta institución y ahora más que nunca están enfocaditos para lo que resta del torneo. Que es un partido más, está la ilusión puesta, el trabajo está hecho. Aparte de jugarse la permanencia en la primera división, Envigado será juez de Medellín que tiene que salir a buscar el partido porque necesita los tres puntos para clasificar a los ocho. Pero históricamente, el joven equipo naranja nunca le ha pesado jugar con presión en el atanasio. Saben y entienden qué rival vamos a enfrentar, pero también saben y entienden qué podemos hacer para poder hacerle daño a ese rival. Si Envigado pierde ante Medellín, tendrá que esperar lo que ocurra con Patriotas que visitará a Pasto y con Jaguares que jugará ante Santa Fe en el Campín para conocer si sigue o no en la primera división del fútbol colombiano. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.